En la mañana de hoy, el equipo de Cancillería y de Economía, representados por el Canciller, el Ministro de Economía y los subsecretarios, hemos transmitido que estamos trabajando de forma conjunta para la reactivación de la economía. Estamos trabajando, Cancillería y Economía, para reactivar la economía, para que haya más inversiones, más exportaciones y, en definitiva, más empleo, que es el gran desafío que tenemos por delante. Se transmitió que trabajamos para apoyar al sector productivo, en este caso representado por las cámaras empresariales, pero que el sector productivo no solamente es quienes estaban hoy en esta sala, sino va mucho más allá de esto. Y el apoyo es a todo el sector productivo para salir adelante y retomar la senda de crecimiento. ¿Es la primera reunión de estas características que se produce en este periodo? Así es, el Canciller Bustillo insistió en tener esta reunión, que en realidad era simplemente transparentar y mostrar a las cámaras la manera en que estábamos trabajando. Desde que asumió Bustillo hemos tenido varias reuniones, hemos trabajado mucho en que lo importante acá son los resultados de nuestras actividades, de no entreverarnos con los instrumentos que tenemos de política económica y con los fines. De vuelta, insisto, lo importante acá son los fines. Mantener el crecimiento de la economía, retomar el crecimiento de la economía, que haya más inversión, que haya más empleo. Podemos firmar más o menos acuerdos, podemos tener mejores o peores resultados fiscales, esos no son instrumentos. El instrumento es que haya crecimiento y que haya mayor empleo. Inserción comercial y competitividad fueron dos conceptos sobre los que se abordó en esta jornada. Exactamente, planteamos que tiene que ir de la mano, por un lado, una inserción internacional del país a nivel de exportaciones, de inversión, pero por otro lado necesitamos trabajar internamente en lo que hace a la competitividad del país. Y para eso hay que tomar medidas estructurales que abaraten los costos de los emprendimientos en nuestro país. En eso nos estábamos refiriendo a lo que tiene que ver la mejora en la infraestructura. Se planteó en la mañana de hoy los costos de estralado de la mercadería en un país pequeño como es el del Uruguay. Tiene que ver con tarifas públicas que siguen siendo costosas a nivel de la región. Tiene que ver con un mercado laboral que hoy tiene un foco en el empleo que antes no lo tenía. O sea que hay que trabajar en medidas estructurales para mejorar la competitividad del país a la vez que tenemos una inserción internacional que se está trabajando desde Economía y Cancillería. La firma de un acuerdo de Mercosur-Unión Europea también formó parte, digamos, de la conversación con las cámaras empresariales. ¿Qué receptividad se tuvo, qué planteos se lleva el Ministerio de Economía y Cancillería realizado por el sector empresarial? Justamente nos llevamos el planteo en estas dos dimensiones. Por un lado, que como acuerdo comercial es fundamental. Y en ese sentido, la Cancillería y Economía ha sido bien claro que es una prioridad para Uruguay, bajo esta presidencia pro-témpore de Uruguay este semestre en el Mercosur, de firmarlo. Pero por otro lado, fue interesante escuchar del propio sector productivo, de las cámaras empresariales hoy presentes, que es necesario acompañar ese acuerdo con una mejora en la competitividad que hace el interno. Por eso fue interesante cómo se planteó desde el propio sector productivo ese doble canal, la inserción internacional, pero de la mano de una buena, una mejor competitividad a nivel nacional.